Muy buenas a todos, aquí estamos MirfroCaming Estamos en un nuevo episodio de Pokémon Inveria Vamos a continuar Estamos en Bilbao Hay que ir al Guggenheim Vamos a ver que quiere la Yaya esta, ha probado ya nuestros pinchos El Guggenheim, ostia y en vez de tener el perro tienen aquí un Pokémon, el Rockproof En fin, vamos a entrar Aquí ponían que teníamos que ir El Profesor Félix Una lupa Mira Dani, para ti Ya me llevo una vuelta cuando vaya a tu cuarto Vamos a ver los cuadros estos Ay, mía, animaciones Batalla de Moro y Cristiano La batalla de Covadonga Esto sale en la película M-Tay es el legendario del juego, eso está claro M-Tay es el legendario del juego, eso está claro M-Tay es el legendario del juego A-Tay es el legendario del juego Hay que ir al sótano de la torre Iberdrola Pero me van a dejar, no creo que se me dejen pasar todavía, esto que es, voy a entrar aquí, no, creo que toca el gimnasio y después lo de la torre. Ah, vale, aquí está el sótano, no he hecho un poco de esto, no he hecho un poco de esto. Bueno, aquí, aquí ya va a ver, hostia. No, 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 no. Es pesado, tío, con los chispazos. Se llama Esteban, el científico, tócate la polla. Estoy peleando contra mí mismo, pero se sabe científico. Hijo de puta, no mancillas mi nombre. Se ha hecho cabrón. Hay que desactivar el láser, ahí es por abajo en la abrir. Chayabu. Esto está pasando bien al menos, todavía no ha salido a combate. Pero lo quedas bajo de level. ¿Qué vas? Estás ya al 40. Pero los entrenadores te lo sacan al 46. Voy con la polla afuera. Cadabrita. Sacadme cosas para que Wolf siga poniéndose fuerte. Así me gusta. Acróbata. Latios. Que guantazos pega el puto Golbar. Piyakura. Lejó tocado. Me han dejado jodido a dos Pokémon. Pero bueno. No sé si por un lado o por otro. Acá desactivó un interruptor que había ahí. Es un buen momento para. Para sacar a Penoso. Penoso tío. Era un trozo de mierda. Pero es que la conexión o el sol resta al 45. Vaya trozo de mierda. 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 Se ha estrenado con un pollazo en ardiente. Vaya trozo de mierda. Toma por cuatro, hijo de puta Joder, ya me han matado el equipo otra vez Voy a perder Tengo un buen hielo posible Tiene de tres Hostia, un salace El mismo equipo, el dijo a Foxy, locura, o saca a Gae Vaya, que le voy a sacar a Kero Kero, Kero, Kero Kero, Kero Cállate que no has visto esa serie Porque la puede que hayan querido Esa serie, esa serie es la hostia, chaval Tú sabes en toqueros Qué grande No te lo llamarán a Gustavo Hostia, ¿no es por ahí? Un poco reflando No, no, no Aguanta, 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 aguanta Ufff 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 Coño, una cápsula de ataque especial Lo mataré de una Verdad No Cómo me gusta jugármela Ufff Boa, aquí hay un mauch de Ah, bueno Ray 2 Oh puta, va bajo la defensa 2 veces No, gospel ¿Qué hacer un roto? Efectivo, menos más. Me he quitado 80. No, he perdido. ¡Más malo! ¡Rápido! Hostia, ¿por dónde vuelve? Foco arrastrando. Y solo te queda un de este, ¿no? Un interruptor. Ahora tengo que ir al sótano 1. Aquí tiene que estar la contraseña por pelota. Alicia. Pero en serio, sí. Vamos al sótano 1. ¡Guau! No tengo revivir. No me jodas. Voy a ir a curar. ¿A dónde? ¿A dónde, pues, ya está la salida? Ah, ya está. Hostia, esos son los malos. Que no enfrentamos a... A ellos. El jefe se sabe el hilario ese. Yo voy a ir a curarlo antes. La puta torre Iberdrola es esta, la dije. Hay muchas hostias. Volcaron a Bitfoot. Torreno. Tío, este mapa me recuerda mucho al del mundo misterioso. Hay un mapa que has clavado. Que te enfrenta a Contra Dialga. Sí, que le f... Sí, que le f... El hada debe contra el veneno, ¿no? Sí. Pues le toca hacer esto, lo macho. Ay. ¡Hostia! Cabrón. Hijo de puta. Buah, no me esperaba el puto golpe. Habla hacer que met el espíritu en tú. Joder. ¿Pauson restaurar todo? ¿Qué? ¿Pauson restaurar todo? No El choncha cuenta mucho Hostias A ver Ya que no tenía revivir Si no tengo revivir tengo que salir otra vez Cago en la puta Que ostias pegan No, eso no Es que va a tener agua Toma Esto no basta un poco Lo amo Bainet 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 Lo ha fallado Aaaaaaah Totu madre Lo voy a pegar contra el Hilario este No se No se si lo voy a matar de primera Lo voy a dejar a uno Vaya Vaya hostia madre Fuerte el Bainet Buah Y ahora un puto Gardevoir Peleo 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 Y se me queda uno Que de gracia Puto asco Puto asco me da Gardevoir Hija de puta Pues yo lo tengo a mi chico y es que me la amo Muere como la guarra cara Ala, ala Ala, ala Tio que por boca me ha matado el mio Jodete Jodete Pues toma que lo es un veneno No lo es siempre a mi Y ahora el Garde lo va a matar de su brillo mágico Jodete Tio Muratisimo Dodrio Tiene terremoto el Dodrio Y ca-jo en su purísima madre Miren, tiene que ser más rápido Vamos a pasar Está más lento Vamos a pegarlo Me va a ganar el turno Me va a dar una hostia y voy a flipar O no O sí Me mata, creo Métale a un crítico Oh, me gusta este electric, ¿cómo aguanta el cabrón? Hijo de puta, para ya de tirar restaurar todo Hijo de puta Cabrón Cerro Cuídate otro Cabrón Qué rápido es esa mierda, hola Súper rápido es el Tentacral Rápido, aquí lo han buggeado, eso es lentísimo Golur, hostia, Golur era tipo tierra, ¿no? Tierra fantasma Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Vale, estoy jodido No puedo descargarse nada No, no digo, no lo digo por este, lo digo por lo siguiente ¿Cuánto se queda? Me quedan tres Pokémon Es que no, no aguanta como un click Guay, ese está tocho, eh Y he retrocedido ¿Qué va? No hay que caminar Bueno, tengo, no me quedan revivir Estoy fuera ya No Te lo puedes pasar con los dos que te quedan ¿Qué va? No, a Nocturl con estos dos Bueno, a Nocturl no, pero No puedo, no puedo El Tajo eras por cuatro, te lo van a matar Nada, no puedo Fuertes, cabrón Es que eres tan curado, eso no es justo El Tentacross me ha dado muchos problemas Ahí es que lo han busteado, tiene una velocidad Así de vida, eh, crítico No, si se lo cargas No, si lo fallas Para ¡Hijo puta! ¡A ver si se lo carga! Hostia, E70, cabrón Un eléctrico Mete la Foxy Me lo mata de una hidrobomba ¿A que tiene hidrobomba? Voy a salir con este Con... Con Geller Con Geller No aquella, es Geller No, yo no te amo como me toca No sé lo que te hace Y estoy con Geller Y estoy con Geller No lo sé Eh, lo parió, tío Vamos a ver que tal Bueno, el T3 no tiene buenos efectos especiales Seguramente te vas a aguantar el problema psíquico Yo lo voy a usar en un restaurante Va, vuelvo a usar auto Pero el siguiente muere porque lo ha bajado la sensación Qué pesado, los restauras todos, eh Pues yo también me voy a curar Aquí vamos a jugar los dos a lo mismo Ahí lo mata porque la paja la sensación especial Hijo de puta, a chuparla, cabrón Eso es lo que tenía que haber hecho antes, que no lo he hecho He sido un mono Va a hacerte un terremoto La roca flada, que cojo Ya, ya no me jode tanto este El Nóstolo este se va a cagar ¿A quién le va a meter? A Wolf ¿Y a Fawcett? Lo tengo poco leveado ¡Hostia, es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué cagada! Un tipo normal volado Hijo de puta Yo de pequeño creo que era así Hostia, es que mierda acabo de hacer Bueno, pero Aunque te mata a Wolf Le ha hecho muchísimos daños Hostia, es que mierda acabo de hacer Un poco se lo has cagado, eh Por eso es más rápido ¿O no? No Mátalo El Galerte está sacando el cipote Todo el mundo con el nabo fuera Metagross Hacero psíquico Si tuviera un Red BB Wolf se lo funde Pero como no tiene Porque ahora es un reto Y se retrocede Te ha matado Puño, bueno Buah, no le hago nada ¿Cómo te va a cargar ese metal? Tienes ataques de fantasma con Gane Que va La calafosa Que tiene triturada Y cositas chulas Y como te ha hecho ya Puño palito A lo mejor te vuelve a hacer puño mala O puño hielo también ¿Qué polla hace Haciendo con millo rayo? Todo esto te lo hace Oh, Dios De haberle hecho un disparo a los dos Eh, no, no, no No, 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 no Ya sé lo que voy a hacer ¿A bocajar? ¿O pino? Me la voy a jugar Nada, lo mata 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 Ya está Joder Pero vale Aguantará algún golpe Por lo más Si te mete puño vale Lo aguanta Lo aguanta con el pecho Que va Estoy fuera Pero como te meta Lo otro Porque el puño mete oro Y tal Yo lo mato No, muy vítico Y te ha fundido Recuperación Tentado Como se lo cargue Puño hielo Uff Oh, te van a matar Me va a dejar Y mi cama Tonto Y lo último que te queda Es Venus No aguanto Cabezazos Ni de coña O sí Este lo no es Fiel Nada El doble Fiel No es muy Eficaz No No Ya está el lobo Rajoy Pidazo hijo de puta Tío No 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 Nada Me va a ganar Por lo que me va a ganar Por la cagada Que ha hecho con Word Que ha hecho con Word A ver si ahora puedo despasártelo. Tienes que hacer la táctica con Geller y ya está. Después con Lockdown, Wolf y a lanzallamas. Si tú verás paz mental con una laca, a lo mejor te lo cargas más de una hostia. Buah, me ha cagado, polla. Ahí la ha cagado. Ahí ya te ha hecho daño. No mola el veneno que te va a hacer mucho daño. Antes que nos bajara el veneno y entonces ha muerto. Pégalo a un crítico, por dios. ¿Criticón, Geller? ¿Criticón? Oh no, vaya mierdo. Buah. Tanta cura le cae. Deja a Geller, si te lo van a matar. Se va a morir por el veneno. No estoy bueno. Ya está con los muertos. No estoy bueno. Su hijo небольшая. El ganador esetahUN. Tiene después en Afuelf. Otro sesiones. Tiene después en casa general. Otro sesiones. El він R Guru. Joder, es que hijo de puta Con la puta vaya sidra Uno de vida Bueno, pero por lo malo ya he hecho más que antes Pero lo es más lento, lo van a matar ¿Qué te crees que iba a hacer eso? Si, al estanto, yo el de timbre es preto Va a matar a Leder Va a curar a Wolf Hombre, tengo que hacerlo Yo me la haría, a ver, no te va a servir de nada A ver, fíjale, ya estaba fuera Está nuevo, está lo envenenado y todo Esa es de la once llama, yo creo que lo ha dejado bastante gritando Te queda un poco No No, no Pues ya, ya te lo has cargado Yo mientras voy a farmar un rato Me parece... ¡Wow! Ya va al niño que lo abrí Creo que no se como se hace Esto es muy chulo Hay que ir esquivando aquí los perros, eh Perfecto Hay que ir esquivando aquí los perros, eh Perfecto hostia la historia esta a corarme y al gimnasio y vernos suya esta leveado pero tienen bastante por encima del 0 a fox y o a heracros que son los caminos largos a ver a ver a ver a ver a ver a ver la lista del gimnasio al lado de aquí no hay quien viva al lado maripi bilbao a ver 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 patrón de movimiento a ver a ver a ver hay que pasar aquí 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 a ver a ver a ver a ver es a ver a ver a ver No, es que me saca la lita de Ginasho Por ahora esto es fácil Un Fortress va a tener, un Steelix va a tener al 100% Un Fortress 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 va a tener al 100% ¿Cómo es? Chacón Dios, que parezco tonto también. Yo te lo he hecho ya. Muy fácil. No, es fácil porque para mí. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ahí me picamos un meepotón! ¡No! ¡Ahí me... me apllé! Ahí te van a pillar ¿Te lo has pasado? Sí Qué suerte Hijo de puta ¿Qué tal a las palancas, no? Si Si no me ha visto, si estaba más lejos Ya no hay más, ¿no? ¿Ves? Tiene un Styrix Lo sabía ¿Pero cómo se hace? ¿Hay que darle a las palancas o no? Si me espera, ahora te lo hago ya No sé si hay que darle a las palancas No Cinco Pokémon Joder 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 Me cago en la puta Yo tan acuedado con los lanzallamas Que me quedan pocas Guau Está jodido ¿Qué coño? Tiene casco dentado Me parto la polla Vale Uno menos Stilex Joder, ya vamos con Artucho Hijo de puta Me cago en sus muertos Jódete, 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 jódete Y por culo me da, tío ¿Qué por culo me da, tío? Muérete ya Me cago en Dios Con la robustez de los cajones No tío, por si eso yo no puedo Empolion Empolion, ¿en serio me vas a sacar un puto Empolion? Hostias Y le hago más daño haciendo ese Kiko Pero tío, que inut... Que asco, me cago en la puta Tío, casi llego Venga, vamos Otro con robustez de mierda Joder Sí Buen cambio Ahí, metiendo a Siso Que como no le pega el fuego al Siso Toma, he ganado la medalla Juego fatuo, sí Enseguida Vamos, coño Otra medallita Para papi Medalla pincho Ya tengo seis medallas Cabeza hierro Cojones, cojones Las cápsulas No me das tanta Nice Vamos a comernos Ferrosita Aquí no sé Aquí no es cuando me pilla uno A ver Cojones Dios, ¿por qué llevo 51 minutos En episodio? Me cago en mi puta madre Es que estos fueron directos Hostia, 51 minutos En fin, gente Espero que os haya gustado Este episodio más largo O normal Y nos vemos En la próxima Adiós